Mi nombre es Andrea. Crecí en El Salvador, viví allá la mayoría de mi vida. Allá en El Salvador, no recuerdo que haya sido requerido tomar la vacuna contra la gripe. Eso lo escuché hasta que vine acá a Estados Unidos. Nunca había sido necesario para mí hasta que vine acá. Lastimosamente, porque somos un país de bajos recursos, normalmente no tenemos la accesibilidad que tiene aquí en Estados Unidos. Como te digo, yo soy de segunda generación, yo nací aquí en Estados Unidos, pero crecí con mis papás en México. En México nosotros en sí no teníamos esos recursos de poder acceder a esas vacunas o a cosas médicas. Hola. ¿Vieron el folleto sobre la vacuna del flu? Sí, sí lo vi. De hecho, vi un video en línea que creo que te gustará. Tengo 20 años, 20 años que tomo la vacuna, que me administro la vacuna. Desde muy pequeño, mi mamá me llevaba al hospital. En la escuela, cada año iban las campañas de vacunación y nos administraban esta vacuna. Y actualmente, ya como adulto, en la universidad nuevamente nos siguen administrando. O, en los casos, pues voy yo al hospital para poder administrarme. Porque desde la crianza, desde mi casa, vimos todo este tema de la importancia de las vacunas. Entonces, año con año y cada vez que veo una campaña, ya sea vacunas, ya sea vitaminas, todo. Entonces, creo que es algo muy habitual que ya tengo. Para mí, la prevención es otra manera que puedo protegerme a mí misma y también proteger a mi familia. Mi consejo para tomarse la vacuna, pues sería que siempre pensar en la prevención. Muchas de las clínicas, especialmente las farmacias, usualmente no piden ese tipo de información. Piden nombre, dirección, teléfono, algo así, pero no piden nada de su estatus inmigratorio, no piden seguros sociales, no piden nada de eso, porque de verdad, nada de eso tiene que ver con... Yo creo que nuestras comunidades, pues, latinas y de colores, estamos desproporcionadamente más afectados. Cualquier vacuna que pide a la escuela, mi mamá lista, preparada para llevarnos a las citas. Cuando fui creciendo un poquito más y ya podía hacer yo mis propias decisiones, era un poquito más casual con las vacunas. Hasta ahora, ya que tuve mi propio hijo, empecé de nuevo con la misma mentalidad de mi mamá, que las vacunas son importantes. Y ahora que tengo a mi hijo, cada vez que se abre la ventanilla para las citas de las vacunas. Ahí estamos los tres, yo, mi niño y su papá. Cualquier vacuna que el doctor decía que teníamos que tener, ella no las ponía. Mi abuela no fue hasta estos últimos años que empezó a ponerse sus vacunas. Cuando yo me vine para acá a Estados Unidos, realmente yo me descuidé de mi salud, porque ya no estaban mis papás, ¿no? Ahí que tenés que ir al doctor y eso. Entonces, este, cuando yo vine aquí a Estados Unidos, incluso dejé mucho tiempo de ir al doctor. No me iba a mis visitas regulares al doctor. Hasta ahora que trabajo en la unidad de salud en un hospital, entonces ahora es cuando le estoy viendo más importancia de ir al hospital regularmente y de que te administren las vacunas de la gripe. Porque antes creo yo que, antes de que sea la temporada de la vacunación, creo que mucha gente ignora que existe o lo dejan pasar. Y las autoridades no te lo están recordando, no te lo están recordando, no te lo ponen muy presente. Y a menos de que se acerque la temporada, lo empiezan a hacer. Pero a pesar de que lo hagan, ya lo hacen muy a la ligera o muy a lo último y por eso mucha gente sigue sin administrársela. O se le pasa, se le olvida, o simplemente no lo hace. Porque no tienen la constancia de estarlo viendo. Entonces sí lo veo, pero no tanto como debería ser. Además de que no duele, no es algo que nos afecte. Creo que es cultura general, es algo que con el tiempo, espero, se vaya, se vaya capacitando un poco más, se le haga entender un poco más a las personas. Mucha gente actualmente está el tabú de la gente antivacunas totalmente, desde, desde niños. La nueva generación está diciendo que no vacunen a los niños, que muchísimos químicos, muchas opiniones encontradas, ¿no? Pero creo yo que ha sido un apoyo durante muchísimos años a toda la gente. Entonces veámoslo en conciencia, veámoslo en tema personal, en tema familiar. Porque sí es sumamente importante, sumamente importante. No sabemos qué va a pasar de mañana, qué nuevas enfermedades se puedan presentar o las enfermedades que hay actualmente, cómo puedan ir creciendo. Entonces evitemos el riesgo para uno y para toda la gente que nos rodea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.